Si me matan o me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas contestar, mi alma, que jamás te viste tu dudar de mí Si por algo me llevaran preso, te estaría adorándote en mi prisión En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas, tierras y con largos tiempos no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre, mi alma estaré pensando solo en tu querer Si por algo me llevaran preso, te estaría adorándote en mi prisión En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo